Consumidores y comerciantes del mercado oriental coinciden en que a pesar que la emergencia sanitaria por COVID-19 finalizó, seguirán tomando las medidas de prevención ya que alegan que el virus sigue estando presente. Heidi Solorzano realizó un sondeo y este es su reporte. El director de la Organización Mundial de la Salud informó sobre el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 el pasado 5 de mayo. Ante esta declaración, los comerciantes capitalinos coinciden que pese a que la fase de emergencia dio por finalizada, seguirán tomando las medidas de prevención ya que alegan que no ha acabado por completo. Claro, ahorita veo en el mercado, cuando no toco mi cara, porque ahí va el virus, entonces cuando yo voy a mi casa yo tengo un lavanderito, entonces me lavo las manos y ahí tengo una toallita para secarme y toda esta ropa queda ahí, porque yo ando a una licra, me quito el pantalón, me quito los zapatos, unas calcetines, unas chinelas en el porcho. ¿A pesar de que ya hayan anunciado que esto finalizó? Eso no es cierto, eso existe todavía, hay que cuidarse, cuídense ustedes. Hay que seguir tomando todas las medidas porque el virus no creo que haya desaparecido totalmente, entonces tenemos que tomar medidas de precaución. Usted como vendedor de aquí, del mercado, hay mucha aglomeración aquí, toma las medidas. Correcto, y una prueba de esta es la mascarilla, el lavado de manos con alcohol, constantemente porque estamos tocando reales, o sea, tomar siempre las medidas de prevención. ¿Usted cree que esto no ha desaparecido? No, todavía no, puede haber sus remanentes, claro, no como el comienzo, está menos, pero no creo que haya desaparecido totalmente. ¿Qué es lo que usted me quería? Nunca me las he puesto. ¿En fin de Dios? En fin de Dios, pero también hay que a veces utilizarla, donde hay mucho volumen de gente, por ejemplo aquí en el Oriental. El director de la Organización Mundial de la Salud señaló que a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin. En el caso de los comerciantes de mascarillas, reportan que las ventas se han mantenido. Aunque no se vende igual que antes, hay personas que siguen tomando las medidas de prevención y algunos solo usarán las mascarillas en lugares donde hay aglomeración de personas. Todavía sigue la pandemia, la pandemia no han dicho que ya se ha curado, la gente que cree que ya se fue y eso está dormido. Y mientras, yo por lo menos en mi caso, yo siempre la uso. Tengo cinco inyecciones y siempre la uso, no me confío. Hay gente que más bien aquí, uno ofrece el producto y tal vez no le pone el cuchillo, solo le decimos, la mascarilla la ofrecemos y la gente dice, ya pasó eso, ya pasó y eso es mentira. En este caso, la venta, ustedes que venden aquí, pues al por mayor, me imagino que venden las mascarillas, ¿cómo ha estado? ¿Ha subido la venta? ¿Ha bajado después que anunciaron esto? Se ha mantenido, lo que pasa es que sí se ha bajado como antes, se vendía más, pero siempre se vende. Aunque la cifra oficial de muertes por la pandemia es de unos 7 millones de personas, el director de la OMS dijo que es probable que la cifra real sea más cercana a los 20 millones de muertos. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10.